La paraestatal se deslinda de fugas por casos de robos Ciudad de México. En México hay más de 4.500 sitios contaminados por fugas de gasolina o hidrocarburos en ductos de petróleos mexicanos. Son lugares que representan un daño al medio ambiente y un riesgo a la salud pública, por lo que deben ser limpiados, sin embargo Pemex se niega a hacerlo. La razón, dice que no es su responsabilidad, argumenta, sin probarlo, que las fugas son producto de robos y actos vandálicos. Así lo revela una investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación, ASF, al manejo que hace Pemex de los recursos que destina los rubros de protección ambiental y remediación ecológica, y en donde la atención de sitios contaminados es una de las tareas fundamentales. La realidad es que más del 80% de los puntos identificados siguen contaminados, y algunos de ellos tienen hasta 40 años de estarlo. Incluso, desde 2016, Petróleos Mexicano suspendió cualquier trabajo relacionado con limpieza de puntos contaminados por hidrocarburos. A ello se suma, además, el retraso o la falta de retiro de residuos peligrosos en casi 50 centros destinados para su almacenamiento. Las repercusiones sociales, advierte la ASF, serían graves. A partir de mayo de 2016, Pemex Logística no realizó acciones de remediación de suelos y subsuelos que fueron contaminados por el derrame de hidrocarburos. Tampoco realizó el retiro de residuos peligrosos en los centros de trabajo. Hay el riesgo de efectos adversos en la salud humana, la flora, la fauna y el medio ambiente, alerta, animal político.